Desde ese día, la mayoría de las sensaciones negativas, por identificarlas de algún modo, casi han desaparecido. Al igual que mi necesidad de experimentarlas con películas, series y noticiarios. Sigo teniendo a mis grandes maestros conmigo, mis hijos, que se encargan de bajarme a tierra. Y el hijo que me saquen de esa serenidad. En el presente, podemos hablar del futuro y del pasado. Podemos discernir entre el sufrimiento que experimentamos una vez y el dolor que sentimos ahora con el recuerdo. Si elegimos desapegarnos del pensamiento, nos libraremos del sufrimiento. Leo en el cuaderno, mientras lo paso ordenador, lo curioso de haber seguido escribiendo una vez que ya había dado por cerrado el libro. Aún sigo añadiendo y cambiando cosas. Con el conocimiento pasa lo mismo. Siempre hay más que aprender. A no ser que el ego sea tan grande que la persona crea que lo sabe todo. Hablaba hace unas líneas de la pirámide de Maslow, 1943. Cada planta presenta una serie de necesidades que han de ser satisfechas antes de desear las de un siguiente nivel. Por ejemplo, si no tienes trabajo o recursos para comprar la comida, nivel fisiológico, no te planteas montar una empresa que genere trabajo para 200 personas, nivel de reconocimiento. Aunque creo que la vida real no es tan escalonada y los deseos de diferentes plantas se dan a la vez. A mí me sirvió para entender por qué no todas las personas ven la necesidad de seguir creciendo y por qué hay personas que teniéndolo en apariencia todo, son infelices y se encuentran perdidas. Cuando escuché por primera vez sobre Maslow, entendí esa búsqueda, que me empujaba incluso después de ser padre. Cierto es que para entonces el dinero ya se había esfumado. Una buena parte de él en la búsqueda. Otra parte en los diferentes escalones de la pirámide. Durante un tiempo pensé que quizás necesitaba que mi padre se sintiera orgulloso de mí. No podía escuchar esas palabras de su boca. No tenía un guía que me explicara cómo salvar los obstáculos del camino. Pero ahora sé que nadie puede explicar a otra persona cómo salvar los obstáculos. Y sin embargo, todos tenemos un guía. Después pensé que quizás la sombra que proyectaba mi padre era muy grande. Y yo viviría siempre en esa sombra. No podría jamás brillar. Mi padre perdió a su madre de niño. Y de la nada, a base de sudor y trabajo, creó un patrimonio. Sin herencias, sin regalos, sin loterías ni inversiones. Solo trabajo y más trabajo. Era un roble. Es una de las flores de Bach. Incansable. Fue chef ejecutivo de una cadena de siete hoteles en Palma. Gestionó un hotel pequeño. Fue taxista. Jefe de cocina en varios hoteles. En confrador con solo catorce años en su tierra natal. Antes de eso fue recolector de algodón y aceitunas. Cuidador de sus hermanos pequeños. Almañir en sus diferentes casas. Y agricultor en su finca cuando la tuvo. No confundáis mis palabras. He dicho que mi padre es un ejemplo para mí de esfuerzo y voluntad. Sin embargo, el trabajar duro para poder vivir es una de las creencias limitantes que hay que cambiar. No veo nada negativo en ser rico. El dinero es una forma de poder. Y el poder no es negativo ni positivo en sí mismo. El poder sirve al que lo usa. Y el uso que se le dé traerá sus consecuencias negativas y o positivas. Mucha gente se queja de los ricos. Más aún de aquellos que nacen siéndolo. Mi pregunta es... ¿Te gustaría tener tanto dinero como a él? Si la respuesta es afirmativa, deja de quejarte en este instante. Si es negativa, no eres consciente de las posibilidades que te puede ofrecer la libertad financiera. Me he alejado de la historia. Y como capa tras capa, usando diferentes caretas, llegué a ser quien era apenas hace dos semanas. A partir de ahora, narraré los acontecimientos de forma aleatoria. Hablaré sobre mí y sobre las diferentes experiencias, pensamientos, aprendizajes, personas y acontecimientos que lleguen a mi bolígrafo. Y después, con el tiempo, a estas líneas que ahora leéis. Creo que cada capítulo se podría llegar a leer de forma aislada, de nuevo, una vez concluido el libro, con la intención de profundizar en los diferentes temas sobre los que hablo. Es posible que algunos, como el COVID-19, en el momento de tu lectura, ya no sean trascendentales. Te invito a que pienses el cambio que supuso para todos los que lo vivimos en el año 2020. Podría hablar de muchos otros temas que fueron trascendentales para mí. El momento en el que decidí dejar mi trabajo fijo y estable como marmorista para estudiar el grado superior en restauración. Mi aprendizaje en las diferentes asignaturas. El primer contacto con un mundo familiar y a la vez desconocido, como la pastelería, el marketing, el servicio de bar y restaurante, la cocina, etc. Podría contaros muchas vivencias y anécdotas de los diferentes restaurantes y hoteles en los que trabajé, alguno tan destacado como Smolidon Bow, con Tomeo Caldenté, cuando estaba en San Llorenz. Podría hablar de los diferentes talleres de cocina que realicé, pan artesanal, tapas, postres, macrobiótica, etc. Podría hablar de nutrición, de lo que aprendí en escena con María, de los platos vegetarianos que probé, de los compañeros, de los diferentes restaurantes que visité, de la formación de 60 horas en la aula mentor, que entre otras cosas me introdujo en lo que considera nutricionalmente correcto la Organización Mundial de la Salud. Podría hablaros de las sales de Schussla, la oligoterapia, la citoterapia, la aromaterapia, los tratamientos de frío y calor, programación neurolingüística. Podría hablaros de mil libros y películas que me tocaron el corazón y la mente. De alguno, quizás, hablaré. Podría comentar cada uno de los talleres de introducción a la terapia Gestalt desde mi experiencia personal. Podría hablaros de cómo llegué a estudiar algunas de las asignaturas o créditos del grado de turismo y el de psicología, a distancia y en catalán. También, de por qué los dejé. Podría hablaros del genograma, de cómo elaborarlo y de lo que me enriqueció conocer una parte de mi sistema familiar. Podría hablaros mucho desde la cabeza, pero deseo que escuchéis desde el corazón. Buena suerte y buen viaje.